arrancan las competidoras, allá se topa el 5 con el 4, y deja el 4 en el último lugar, saltar rápidamente, la lleva Tiarduk a tomar la punta, ataca por fuera, Next on the stage, se acomoda en el segundo, en el tercero, Savannah Lady, en el cuarto, Cosi Colby, en el quinto intenta movilizarse, la lleva Misa Yeli, luego trata de recuperarse, Bukera, dejando un poco más atrás, la lleva Let's Go Coco, penúltima para el 5, Future Fortune, mientras que Stolkin Sassi, se ha quedado en la última colocación, domina Tiarduk la prueba, Next on the stage, está en el segundo, en 22 del primer cuarto de milla, Cosi Colby está en el tercero, en el cuarto aparece Savannah Lady, en el quinto Misa Yeli, en el sexto aparece la lleva Bukera, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en la cuarta competencia de la tarde, Tiarduk se mantiene en la punta, ataca Cosi Colby, por la parte externa, en el tercero queda Next on the stage, en el cuarto Misa Yeli, está crecida en la punta del 6, ataca Cosi Colby, con fuerza por la parte externa, la sorpresa, Cosi Colby contra Tiarduk, que se defiende, Tiarduk adelante con Soli León, insiste Cosi Colby para el segundo, pero tarde con un Charduk número 6.